De lado el Tsunami Martínez, lanzamiento, batazo de Fly, señores, no ha caído, no ha caído Matrille, no ha caído, el rodillo viene por segunda, no ha caído Matrille, Matrille, está cayendo, está cayendo en el monumento, en el monumento está cayendo, cuadrangular enorme de Ronald Guzmán, el partido 2 por 0. Bueno, ahí está un grande, uno que fue el más valioso y que, bueno, te voy a decir algo que textualmente me dijo anoche, me dijo tarde, cuando el juego terminó, que fue el último en salir del camerino, mañana voy a conectar un cuadrangular para que el partido finalice de una manera más tranquila frente al sur. El banco de los dominicanos, preparado Carlos Martínez, lanzamiento, batazo de línea, profundo hacia el left field, profundo amigos, profundo, profundo, no ha caído, no ha caído, no ha caído, no ha caído Gutiérrez, viene por tercero, está cayendo, está cayendo en el monumento, está cayendo en el monumento, 3 por 0 al frente, el equipo de los gigantes del Cibao. Bueno, ahora es Gutiérrez que le da con todo y los primeros tres bateadores del equipo de los gigantes del Cibao conectan imparables, ya salió García, el coach de Picheo, no le ha gustado para nada, haciendo los viajes también, esta franquicia está todo el mundo en esto. Bueno, batazo profundo entre el right center field, profundo allá, profundo. Ay, 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 señores, Torres se ha puesto los Spies en este partido aquí, de línea, right center, cuadrangular, mete a las águilas en la pizarra, tres carreras a una ahora el partido. Bueno, y yo decía que el tema de Crenshaw, ya le estaban pegando fuerte, Camargo lo hizo, un batazo a lo profundo, Melky lo hizo, también Peña. Y aquí el cuadrangular de Ramón Torres, que es el único jugador de las águilas con al menos dos hits, ambos extra bases, le ha pegado bien. Así que le está funcionando al dirigente Félix Fermín hacer los movimientos, parecía que tenía algún chance, pero no, debía enfrentar a Lagares y a Rabelo, y era más peligroso que era un segundo. Bueno, batazo de línea, señores, le dio la espalda, en la cara, se fue Mejía. ¡Ah! ¡Qué clase de línea, Lagares! ¡Por una el equipo de las águilas ibaeñas! No, es que no se rinde, este equipo no se rinde, y ya sí, ya lo que ha visto, yo pienso que no importa quién venga a batear, ya es el momento de, de están viendo la bola con dos outs a Crenshaw. Hace rato lo estamos comentando, yo creo que el dirigente lo sabe, y lo sabe también Wellington Cepeda. Y conociendo la forma de dirigir, y la importancia de este juego, no creo que esté haciéndole un lanzamiento a ningún otro bateador, este Dustin Crenshaw. Para eso tenemos que esperar, a ver, porque no se ha puesto de pie nadie, todavía, por parte de la cueva de Los Gigantes. No está listo el derecho, pero una salida aquí estratégica, ¿no? Una salida técnica, podría... Sí, es una jugada de selección también. Al producirse el agua en tercero, es sencillo. Él decidió, y lo dijo. Bueno, ahí está el batazo de Heat, señores, vamos a ver si iría en el home play. Viene el disparo, el home play, anotó la del empate, a segunda, y es puesto out. Allá, Torres, señores, en cero y dos, le sacó el bate, al choque, y empató las acciones. Amigos, Las Águilas, la primera base. El lanzamiento, batazo de línea, señores, le metió el cañonazo Cabrera. Viene la del desempate, Rabel lo anotó. Un disparo totalmente salvaje, corredores en tercera y segunda. Las Águilas, señores, toman el comando en esta octava entrada, y el rancho ardiendo. Sí, estaba incluso muy pendiente, el tiro fue malo, pero no provocó mayores. Y ahora, en una serie final, en cada etapa, hemos estado detrás de los favoritos. Bueno, la línea, señores, para el right field. Y viene una, y están parando allá en la tercera base, señores. Ventaja de tres, ahora un cañonazo de Juan Carlos Pérez.